Tigo Business apoya en la transformación de las pymes impulsando herramientas del marketing digital. Tigo Business presenta un nuevo webinar denominado Las mejores herramientas del marketing digital para el 2021, enfocado en conocer plataformas para digitalizar los negocios, a impartirse completamente gratis el próximo miércoles 24 de febrero por María Reyes, consultora especialista en marketing, comunicación digital, social media y marca personal. Tigo Business, con el compromiso de impulsar la transformación digital de las pymes en Nicaragua, pone a disposición esta sesión virtual con el objetivo de brindar herramientas prácticas del marketing digital, conocimientos esenciales en la actualidad para que la pequeña y mediana empresa puedan digitalizar sus negocios y llevarlos a otro nivel, con el fin de contribuir a aumentar sus ventas y satisfacer las necesidades de sus clientes. Las empresas y negocios que deseen inscribirse solo deben completar datos básicos y en el formulario. Tigo Business es un aliado tecnológico que brinda propuestas de valor integrales a través de sus planes de negocio Smart que incluye un plan post-pago móvil a empresas, un servicio de internet fijo empresa y soluciones empresariales digitales exclusivas.